Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Con la presencia de alumnos de diversas escuelas primarias de Morelia El Ayuntamiento Capitalino premió a los ganadores del concurso infantil Sobre símbolos patrios, la bandera, el escudo e himno nacional La gloria de tu raza, la gloria de los hombres de bronce Cuya masa me dio de tantos yermos y escudos nos sabía Oh caballeros tigres, oh caballeros leones, oh caballeros águilas, os traigo mis canciones Las y los ganadores se dijeron satisfechos porque mostraron su admiración por México Dibujé a Miguel Hidalgo Este, dando el grito Se me indicó mucho para mí porque él nos dio la libertad, la paz y el amor de nuestro México Los símbolos patrios pues, este Recordar a todos los héroes que nos dieron ahorita la libertad que tenemos ahora César, otro de los ganadores, mostró su admiración por José María Morelos y Pavón Es un ejemplo, es un ejemplo de vida Porque fue el valiente que empezó la independencia de México La directora del DIF municipal reconoció la civilidad y creatividad de los pequeños Y bueno, ustedes son un ejemplo de lo que podemos lograr como sociedad, como municipio En lo individual estamos muy contentos, muy orgullosos como ayuntamiento, como sociedad de lo que están logrando Mientras que la representante del Poder Legislativo, la diputada local Daniela de los Santos Los exhortó a continuar luchando por sus sueños Para Cuasar TV, Fátima Miranda